El encuentro virtual internacional Fidel, un hombre de ciencia con visión de futuro, tendrá lugar este viernes 13 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Convocado y organizado por la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista de Cuba, estará presidido por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, inaugurará el evento. Este encuentro se desarrolla como parte de los homenajes por el aniversario 95 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Se debatirán temas como el pensamiento visionario de Fidel en el desarrollo científico y biotecnológico cubano y la vocación internacionalista de nuestro pueblo. Serán expuestos también los testimonios de destacados intelectuales estrechamente vinculados al líder cubano, como el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, y los periodistas, escritores y sociólogos Atilio Borón, Ignacio Ramonet y Frey Beto, así como de reconocidos líderes de partidos miembros del Foro de Sao Paulo. El evento se transmitirá en directo a través de los perfiles en redes sociales del Foro de Sao Paulo, el Partido Comunista de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Unión de Jóvenes Comunistas.